Mi nombre es Henry David Becerra, tengo 28 años. Accidente de tránsito, pues yo iba con unos compañeros en motocicleta y yo iba por mi vía y pues llevaba el semáforo en verde pero otro muchacho en moto se pasó el semáforo en rojo y pues ahí fue donde nos estrellamos, tuvimos el accidente. Sí, ellos desde el principio me dijeron que era lo que tenía, lo que me iban a hacer y pues que me había fracturado el brazo en el radio y que tenía dos fracturas en la muñeca y la fractura de la muñeca, estoy esperando la cirugía con el especialista. Sí, sí señora, todo ha sido muy claro. Sí, 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 mira, todo ha sido acá en la institución. Pues no la conocía pero me ha parecido excelente. La verdad no sabía ni siquiera que existía esta clínica pero todas las enfermeras, los doctores han sido muy chéveres con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!